Cientos de hinchas holandeses festejaron el pase a las semifinales del seleccionado de fútbol tras superar a Costa Rica por 4 a 3 en la definición por penales. Los nederlosos deberían ganar. Superar. Penales, ¿eh? Siempre... No me puede ser. Pero bueno, la crew fue genial. Bueno, en 90 minutos y 120 minutos de ganar en ganar en ganar en ganar en ganar en ganar. No esperaba eso. Holanda se enfrentará el próximo miércoles a las 17 horas con Argentina por el pase a la final de la Copa del Mundo Brasil 2014.